Vacunas de ARN mensajero contra COVID-19. ¿Cómo funcionan? ¿Pueden modificar mi ADN? En este video vamos a aclarar estas dudas sobre las vacunas de ARN mensajero o MRNA por sus siglas en inglés. Las vacunas de Pfizer y Moderna son vacunas de ARN mensajero. Estas no son vacunas vivas, lo que significa que no contienen una variante del coronavirus. Estas vacunas no pueden hacer que te enfermes de COVID-19 y por lo tanto son seguras incluso para personas con medicamentos inmunosupresores. También debes saber que las vacunas ARN mensajero no entran al núcleo de las células, que es donde se encuentra tu ADN. Es por esto que es imposible que puedan alterarlo y causar cambios genéticos en tu cuerpo. El virus SARS-CoV-2, coronavirus, tiene la proteína Spike en su superficie. Esto es lo que le da la apariencia de corona, de ahí su nombre. Estas proteínas permiten al virus entrar en las células humanas y empezar a multiplicarse. Las vacunas de ARN mensajero contienen material genético, ácido ribonucleico, que nuestras células pueden leer y a partir de ahí hacer proteínas. Entonces, el ARN mensajero entra en tus células, no llega hasta el núcleo y ahí se traducen las proteínas Spike, las cuales son inofensivas. Es una manera de enseñarle a tu cuerpo a producir estas proteínas, para que tu sistema aprenda a reconocerlas y desarrollar una respuesta inmune. Una vez que la proteína es producida dentro de tus células, las instrucciones son destruidas y desechadas. Posteriormente, tus células muestran las proteínas Spike en su superficie. Entonces, tu sistema inmune reconoce que esas proteínas no pertenecen a tus células y empieza a desarrollar la respuesta inmune y a crear anticuerpos, que es lo que pasa de manera natural ante una infección de COVID-19. Al final de todo este proceso, tu cuerpo ha aprendido cómo protegerte ante una futura infección. La ventaja de estas vacunas, como todas las vacunas, es que te protegen sin tener los riesgos y consecuencias de enfermarte con COVID-19. Las vacunas de ARN mensajero son nuevas, pero ya han sido estudiadas por varias décadas, debido a que estas vacunas se pueden desarrollar en laboratorio, con materiales fácilmente disponibles, hacen que su desarrollo sea más rápido que los métodos tradicionales de producción de vacunas. La tecnología de ARNM se ha utilizado también en investigaciones sobre cáncer, para desencadenar la respuesta inmune a ciertas células cancerosas específicas. Así que, puedes estar tranquilo que este tipo de vacunas son seguras y que no modificarán tu ADN, pero sí te protegerán contra el coronavirus con una eficacia de hasta el 95%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!